¿No? La Shona Challenge, o el My Filly Challenge, pero este reto tiene una particularidad, la de él. Y es que ese hombre en realidad no tenía autos para poder grabarse. Así que dijo, bueno, pues utilicemos esta puertita que nos sobra por acá. Y hagamos después, ¿no? Esa es la versión horrible. Pero muy ingeniosa, la verdad, y mucho más seguro, ¿no? Porque los otros, bueno, hay que tener esa bebada. Que podemos sentir, que puede traer, que es el mismo. ¡Qué gracioso! ¡Hacemos una pausa y regresamos!